Y se va a producir, por ejemplo, en las patologías óseas no culturales. Vamos a ver una serie de alteraciones y que esto lo vamos a ver principalmente en lo que tenemos en la contraplase, osteopetrosis y la autogénesis imperfecta. Entonces son alteraciones que se van a dar durante el pre y post y la tarde. En estas alteraciones siempre hay que tener cuidado cuando se tiene displasias óseas. Yo también puedo decir una displasia renal, puedo decir una displasia pulmonar. En el contexto, de repente hay una displasia, después se le encanta, no hablando ya de alteraciones sintológicas. Estas son alteraciones que se van a dar en su mal formación o mal desarrollo que se va a producir durante el pre y post natal. La contraplasia entonces es la forma más frecuente de lo que es el melanismo. Es una autosómica dominante. Ojo también cuando hablemos de autosómica, herencia autosómica dominante que es compatible con la vida, autosómica recesiva es incompatible con la vida. Entonces estas son alteraciones que se van a dar y alteraciones que se van a dar va a ser en el brazo corto del cromosoma 4. Esto está a nivel de la metáfisis. Entonces hay una alteración de la metáfisis. Hay una alteración de la zona de crecimiento en la cual el tejido primófono se va a producir, la tejido primófono no se va a poder pacificar, no va a dar una alteración, no va a dar un crecimiento ni un desarrollo a todo lo que es estos huesos lácteos. Ahí es donde se va a encontrar la falla en el brazo corto del cromosoma 4. Sin embargo nosotros sabemos que hay, esto se da porque hay una dosificación intramembranosa y la dosificación endocondral. La dosificación intramembranosa es la que permite desarrollar la duración del hueso en los huesos planos, en los huesos cortos. Eso no va a fallar. Pero la otra dosificación intramembranosa es la que está fallando, o sea la que da crecimiento en longitud. Y ese crecimiento en longitud se va a dar a nivel de los huesos largos, a nivel de la metáfisis. Entonces la alteración que se encuentra ahí, vamos a ver que es a nivel de la metáfisis y en la dosificación endocondral. Y esto es lo que se produce, y eso es lo que hace que estas personas tengan extremidades bastante cortas. El crecimiento en longitud es normal, son huesos cortos, es normal el crecimiento. Pero el espacio que tienen ellos para desarrollarse es anormal, es demasiado pequeño. Por eso es que hay ciertas alteraciones, hay cifosis o puede haber los dos. Hay una macrocefalia también, entonces también se produce, entonces una macrocefalia, así se produce una serie de alteraciones que se pueden notar en los huesos cortos. Bien. Estos pacientes a veces pueden ser heterocicotos, la gran parte de estos son heterocicotos, entonces su desarrollo intelectual, no el tamaño, pero su desarrollo intelectual, su desarrollo sexual si quieren es normal. Hay muchos personajes que nosotros conocemos, ya por televisión, algunos artistas muy famosos, que también son tan igual o más inteligentes que nosotros. Entonces el desarrollo intelectual es preservado. Lo que pasa simplemente es que es lo que hay una alteración en el tamaño. Bien, esto es entonces lo que nosotros vamos a ver en la, vamos a tener entonces la osteopetrosis. La osteopetrosis es una enfermedad del hueso de mármol que se denomina. Aquí va a haber un aumento de la densidad de los huesos. ¿Y qué es lo que sucede aquí? En la osteopetrosis ustedes ven, a partir de la tercera, perdón, la cuarta, quinta semana, comienza con el modelado óseo cuando se está en desarrollo intrauterino. Este modelado óseo, una vez que ya ha sido aceptado por la naturaleza, este modelado, bien, todo este modelito, todo este esbozo del cuerpo humano es cartílago. Este cartílago comienza luego, que una vez comienza el proceso de osificación. En este proceso de osificación, entonces intervienen, intervienen los osteoclastos. Conforme se va osificando el hueso, los osteoclastos comienzan en la parte externa y en la parte interna, a, comienza a, a fagocitar todo lo que nos sirve. Ejemplo más o menos, le digo, por ejemplo, allá yo lo comparo, es siempre a veces con una construcción en una casa, cuando se están poniendo los ladrillos, los ladrillos, los ladrillos, mientras se ponen los ladrillos, el albañil a veces echa cemento, echa cemento, y entonces a veces va sobrando un poquito por un lado, otro poquito por otro lado, pero luego viene a hacer el acabado. Viene el otro albañil a hacer el acabado, y se pone lisa toda la pared. Esa es la función, lo que hace, lo que hace, pues, el osteoclasto. Cuando se está formando el hueso, el hueso particular, el hueso primitivo, se está osificando, entonces esto, este sobrante del hueso primitivo, es lo que el osteoclasto comienza a fagocitar, para darle toda, toda la elegancia que debe tener un hueso. Entonces, si no hace eso, va a tener una serie de agulladuras, o una serie que va a sobresalir, entonces eso es lo que se produce en esta lesión. Entonces, aquí hay una insuficiente reabsorción de estos huesos primitivos, huesos plexiformes, que entonces por los osteoclastos. Entonces, esta reabsorción ósea no se va a llevar a cabo en la parte interna y en la parte externa. Imagínense ustedes, no más ahora tomen si vea, por ejemplo, a nivel del orificio occipital, donde está el tronco ocefálico. Si no hay, si no hay un buen tamaño para que haya alojamiento en ese tronco, entonces cualquier cosa puede pasar. Y eso es lo que sucede. Entonces, esta es una falla, y esta es osteopetrosis, esta es una falla por la falta de transorción, o sea, una función de osteopetrosis. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Esto se ve, entonces, un aumento de la densidad ósea, un aumento de la densidad ósea. Generalmente nosotros tenemos que ver una densidad ósea periférica y una traslúcida en la parte central, pero acá no, acá se ve toda, una zona blanca, se ve una opacidad. Y eso es lo que, a pesar de que es un hueso aparentemente, aparentemente compacto, sin embargo es frágil, porque no tiene la suficiente dureza, ¿no?, dureza como para poder darle a esto una resistencia a todo lo que es comprensión, ¿no? Esto es frágil, puede producirse frágil de fracturas muy frecuente. Bien, entonces, esto también tenemos la osteopetrosis, también la vamos a transitar en una osteopetrosis maligna y una osteopetrosis benigna. En la osteopetrosis maligna, es la autosómica recesiva, es incompatible con la... ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces, ya hemos hablado de que todas estas alteraciones, toda esta reabsorción ósea, no se ha llevado a cabo. Por lo tanto, ¿qué cosa es lo que nosotros tenemos en la parte interna del hueso? ¿Qué cosa es ahí en un lugar donde tiene que estar todo el componente medular, ¿no?, hemático. Sin embargo, al no haber esta parte interna, o ser demasiado, el espacio que hay en la médula ósea, es muy, muy escaso, o no hay, entonces vamos a tener que, vamos a tener problemas con todo lo que es el sistema hematopoyético. Entonces, vamos a tener problemas. Entonces, al no haber existido el sistema hematopoyético, ya entonces, de todas estas alteraciones que se pueden encontrar en el organismo, cuando nada se debe, entonces hay un sistema hematopoyético extramedular. Eso es lo que se lleva a cabo a nivel de vaso, a nivel intestino, a nivel de hígado, no son componentes extramedulares. Pero aún así, es insuficiente. Por otro lado, también tenemos nosotros, que hay alteraciones, y estas alteraciones son lo que llegan a la muerte al niño, y son las alteraciones que se van a sufrir a nivel del sistema nervioso central. Por las irregularidades, que todos estos núcleos encefálicos no tienen donde poder asentarse. El tronco encefálico, como le dije, no tiene también una calidad suficiente como para que pueda estar alojado convenientemente. Y todo lo que es el raquí también. Entonces, aquí es lo que está pasando esto. Esto hay una alteración que sale, como primero, un aireocefálico. Y luego, todas las alteraciones nerviosas que puedan haber, y eso es lo que lo lleva a la muerte. Eso es lo que conduce a una alteración no lo lo está bastante severa, y por eso se va a ser muerdo. Bien. Entonces, esto es la autosónica, pues, ha sido de una forma severa, no hay la anemia, hay, bueno, eso ya hemos hablado. Y entonces, estos niños, generalmente, van a morir durante todo este corto tiempo de vida. Bien. Pero por lo menos tenemos nosotros la forma intermedia, en forma intermedia del adulto, también vamos a ver que aquí puede haber unas fracturas, a veces los huesos densos, son frágiles, todo lo que se va a ver en estas densidades. Hay alteraciones también que se pueden producir, y otras alteraciones clínicas, también, que van a haber, como las cegueras, orderas, pobre crecimiento de los huesos, etc. Entonces, eso es lo que puede conducir a toda esta osteopetosis. Bien. La autosónica dominante, la anemia es, aquí la vamos a ver, menos severa, y esta es la manifestación neurológica, a veces son infrecuentes. Esto lo hace, pues, bastante llevalero para la vida. Cuando sucede esto, muchas veces se descubre en forma incidental, a veces se ha caído un hino, se produce una fractura, y un radiólogo al hospital, perdón, mientras la radiografía muestra un momento de densidad ósea, entonces, le preocupa esto al radiólogo, y hace un estudio, y encuentra que el paciente es portador de una osteopetosis. Pero, en los estudios le muestran, que esto, pues, es, es, compatible con la vida, ¿no? Entonces, esto va, va dentro del punto de vista de autosónica dominante. La osteogénesis imperfecta es la parte contraria. Aquí hay una gran practicidad del hueso, del enfermedad, del hueso de cristal, o hueso quebranza. Aquí se produce otra alteración. ¿Cuál es la alteración, ¿no? Metabólica que vamos a encontrar acá, en la parte de, colágeno, la falta de colágeno tipo 1. Y quien produce colágeno tipo 1, son los osteoplastos. Entonces, la falla es la alteración, en la síntesis, la producida de esta matriz por si hoy. Entonces, aquí, hay estos colágenos tipo 1, por los osteoplastos, ¿no? Hay una falla en el, en el, en el, en el colágeno, ¿no? la cadena alfa 1, alfa 2. Entonces, no se puede formar el colágeno. Y lo poco que se forma, es insuficiente. No es que, no es que, el paciente, o el, que no es portador, de esta osteoplastos, es insperfecta, dejo de tener, en su totalidad, no es que hay, pero mínima cantidad. Y esa mínima cantidad, no le da el grosor a este hueso compacto, a la parte compacta del hueso, a la parte periférica, es muy delgado. Entonces, hacia el hueso. Más leve movimiento, puede quebrarse. Por eso es que se le llama, enfermar el hueso, quebrarse. Esta, esta alteración de colágeno tipo 1, no tan solo la vamos a ver en el hueso. Si el hueso, efectivamente, la gran matriz, o el tejido de sostén, del hueso colágeno tipo 1, también hay otras partes del organismo, que tiene este colágeno tipo 1. Como son a veces las, las escleras, son a nivel de los dientes, y a nivel de dos oídos. Entonces, donde hay colágeno tipo 1, hay este tipo de alteraciones. Por eso se pueden presentar, escleróticas azules, del minogénesis imperfecta, y déficit auditivo, en nuestro paciente. Por alteraciones, el colágeno tipo 1. Bien, esto es para suerte, es que nosotros tenemos cuatro tipos de estos enfermedades. La osteogénesis imperfecta. El tipo 1 es el más frecuente, y también es autosómico dominante. O sea, quiere decir, que esto, pues, entonces, es llevadero por la fila, ¿no? Entonces, es un tipo 1, entonces, bastante leve, no hay alteraciones deformantes, y las fracturas aparecen al inicio de la deambulación. El desarrollo, también, el desarrollo normal, no hay deformidades óseas, lo único que se ve aquí en estos pacientes son las escleróticas azules. A veces, muchas veces, esto, como le digo, es en forma incidental, es como se descubre. Una caída o una fractura, descubren esto, pero, pero todo lo lleva a que esto esté en punto de vista, venido. El tipo 2, en la parte letal, es la autosómica recesiva. Entonces, aquí sucede una cosa, y la cosa es que estas alteraciones, no tan solo van a cerrar al nacimiento, sino que estas alteraciones, y estas deformaciones, y estas fracturas óseas, se dan en vida intrauterina. Entonces, cuando se dosifican, entonces, de repente, llegamos a las 6, 7 semanas, 7 meses, y hay, de por sí, contracturas, hay contracciones uterinas. Esas contracciones uterinas, le pueden producir, le pueden fracturas. Pero ahí ya no hay, no hay un traumatólogo, no hay nadie que le alinee los huesos. Entonces, esto se fractura, y comienzan a soldarse, o lo poco que se suenan, es como seca. Entonces, por eso es que hay una deformación óseas. Imaginen ustedes, si es que esta paciente llega a emergencias, y nadie se da cuenta, al momento del periodo expulsivo, por canal de parto, múltiples fracturas se van a producir. Y suponiendo que se den cuenta, igual, en la cesárea, no la cesárea, nada fácil, es bien traumática, también para el bebé, múltiples fracturas se van a producir. Entonces, todo esto es lo que lleva a estos pacientes, pues, a que de repente, en un corto tiempo, en un muy corto tiempo de vida, la mayoría fallece, fue dentro de la semana, y semana por estos tipos de fracturas, o por otras complicaciones, que se van a dar. Esta es la, esta es la del tipo 2. La del tipo 3, hay una combinación, acá, una combinación, que a veces se da entre uno y otro. A veces hay, otros son los desaluminantes, otros son los desaluminantes, eso se puede dar. Pero, aquí la fractura, por ejemplo, pueden aparecer, acá se diferencia el tipo 1, por el retardo, hay un retardo en el crecimiento, y deformidades óseas. En el tipo 1, no había retardo en el crecimiento, la cárcel era normal, y no había deformidades también. Entonces, esto es, esto es lo que, es lo que comienza a aparecer. Entonces, la hace diferente a la del tipo 1. Y la del 4, la del tipo 4, también, es muy similar, a la del tipo 3. Y también, aquí, deformidades y retrasos de crecimiento, son menos, pero también muy similar a esto. Lo que se agrega acá, es una posteofénesis, imperfecta, que eso sí se va a dar, es bastante llamativo, pero el resto, es muy similar a la del tipo 3. Tenemos, ¿cuáles son alteraciones que se van a ver? Enfermedades metabólicas, dentro de esas, la mucopolisacaridosis, osteoporosis, ratitín, renalazia, hiperparatileno, premal, premal, y la osteodistrofia, premal. Son enfermedades que se van a dar, también, en estos pacientes. La mucopolisacaridosis, es una enfermedad, es una enfermedad rara, no es una enfermedad rara, en la cual nosotros tenemos, hay un, hay a veces, un mal funcionamiento, algún metabolismo, que van a ver, todo lo que es la línea, y funcionamiento de los azúcares, y esto, llega a un mal funcionamiento, de los glucosaminoiducanos. Y estos glucosaminoiducanos, o, mucopolisacaridosis, esto va a intervenir, ¿en qué cosas? Son, intervienen en todo lo que es la formación ósea, formación cartilatinosa, tendones, córneas, la piel, tejido conactivo, y tejido hemato, o bien. Entonces, tenemos nosotros, una serie de alteraciones, que se van a producir. Y si lo tomamos esto, porque intervienen mucho, a nivel de detectivo, alteración, mucopolisacaridosis, mucopolisacaridosis, por la formación, de huesos partidos, hasta el norte, ¿no? Entonces, eso es lo que, es lo más llamativo, en el mundo. Acumulación, entonces, ¿cuáles son estas, estas acumulaciones? ¿Cuáles son estas alteraciones? Y, estas mucopolisacaridosis, son los del patansulfato, el epagansulfato, el patansulfato, con el patansulfato, entonces, son elementos esenciales, que nosotros vamos a encontrar, ¿dónde? En el, aquí. Ahí tenemos eso, el patansulfato, el patansulfato, el patansulfato, y el patansulfato. ¿Y esto, dónde se van a llevar estos? Se sintetiza todo, al nivel de los glisosomas. ¿Y en qué órdenos? Lo tenemos, generalmente, en el hígado, pasos, el vaso, y los vasos sanguíneos, vamos a encontrar, eso es importante, por eso, ¿qué tipo vamos a encontrar nosotros? Tenemos varios tipos, mucopolisacaridosis, el tipo 1, o enfermedad de julio. Entonces, esto es, el defecto, el defecto, así es la enzima, alfa 1, y hubo, y hubo, y hubo, y hubo, y hubo, ese es el defecto. Entonces, lo niño, a veces puede vivir, puede vivir, hasta los 10, 12 años, o hasta los 16. Hay alteraciones en la talla de crecimiento, la enfermedad de socia, pero el carajo mental, es lo básico que se va a encontrar ahí. El equipo 2, o enfermedad de punta, el déficit enzima es, la sofratasa de índice, y duros natos. Las alteraciones también vamos a encontrar, físicas y mentales. Esas son las más importantes. Luego tenemos otras alteraciones, como el equipo 3, los síndromes anfílicos, el equipo 4, síndrome morpio, el equipo 6, síndrome morpado, la mis, el tipo 7, síndrome de la picreo. Entonces, todo eso, todo eso, son diferentes tipos de enfermedades, y que todos van a intervenir en las alteraciones, o malformaciones, en el desarrollo y crecimiento óseo. Bien. Luego tenemos, la osteoporosis, la osteoporosis es otra alteración metabólica, en la cual hay una disminución de la masa ósea, por debajo de los valores normales, paralelar y sexo. La osteoporosis, pues, ustedes saben que a partir de las, de las, puede ser, los periódicos, los noticiosos, los noticieros, dicen que a partir de los 35 años, ya comienza a haber un declive en la maduración. Entonces, nosotros tenemos desarrollo, tenemos una mesetita, y después en los 35, 40 años, comienza a bajar. Entonces, cuando se produce, durante, cuando se cierra la metáfisis, o la zona de crecimiento, entonces comienza la renovación ósea. Esta renovación ósea, es lo que se lleva a cabo. Entonces, en todo, en este momento, como nosotros estamos, en una parte de nuestro organismo, hay un sistema de renovación ósea. Eso quiere decir, que una cantidad de hueso, que ha absorbido, es igual a otra cantidad de hueso, que ha conformado. Entonces, cuando esto es una renovación ósea, que la cantidad de hueso, reacción, es igual a la cantidad de hueso, formado, entonces es una renovación ósea cero. Pero, después de los 40 años, comienza ya la renovación, a ser sósea negativo. O sea, la cantidad de hueso, reacción, es mayor a la cantidad de hueso, formado. Y eso es un proceso, que poco a poco, se va incrementando, por la edad. Y eso hace, pues, hace que la, toda esta masa ósea, se vea alterada. Y eso es lo que se produce, o lo que, conocemos nosotros, como la osteoporosis. Que la osteoporosis, puede ser, juvenil, idiopática, puede ser tipo inmunológico 1, o tipo 2. Tipo 1, es que generalmente, se habla de tipo 1, de lo que sucede, en las señoras, ¿no? En las mujeres, perdón. Y la de tipo 2, es en general, hombres y mujeres. Entiendan. La secundaria, una serie de enfermedades, y generalmente, vamos a tener ahí, estas secundarias, que son muy ligadas, a las enfermedades endocrinas. Pero, también, hay una serie de trastornos, que pueden ocasionar, esta osteoporosis, ¿no? Entonces, secundaria, trastornos endocrinos, las neoplasias, también pueden originar, alteraciones, las intestinales, también pueden originar, esto es la malas opción, y no tan solo eso, sino en la gastrointestinal, a veces, cuando son interrumpidos, y luego también, una gastrointestinal parcial, también puede producir, este tipo de enfermedades, enfermedades reumáticas, y otras enfermedades, que también, pueden ocasionar, este tipo de osteoporosis, secundarias. Bien, en la fómenopósica, en la fómenopósica, bueno, hay una pérdida, generalmente, que se va a ver, después, de haberse producido, o haberse ya, cumplido con todo, lo que es decir, el ciclo menstrual, sino, entonces, pero las señoras, que los que suceden a las mujeres, están protegidas, por una osteoporoteína, que es una proteína, que interviene, en este proceso, bloqueando, bloqueando, la formación, de estas células, osteoporosis, 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 eso no permite, que, durante, antes, durante el desarrollo, y el ciclo menstrual, de las señoras, o de las mujeres, ¿verdad?, se, haya, una actividad osteoporosis, pero, ¿qué sucede? cuando después de la menopausia, cuando ya, comienza, a ausentarse, esto, estos ciclos menstruales, entonces, también comienza, a disminuir, o desaparecer, todo lo que es, esta osteoporoteína, y, y al desaparecer eso, entonces, ya no hay, no hay, esa protección, normal, que tienen, por el estrógeno, de las señoras, entonces, ¿qué sucede? Se incrementa, se incrementa, todo lo que es, la reabsorción ósea, hay mayor activación, de los osteoplastos, y entonces, comienza, una reabsorción mayor, también, por eso, es que, la osteoporosis, después, la remuncia en las mujeres, es bastante, no todo, ¿no?, entonces, eso se va, se va a ver, en cambio, en los hombres, bueno, en los hombres, tenemos también, la involuntiva tipo ósea, perdón, perdón, tipo ósea, que se da en hombres, mujeres, en general, y esto ya es lo que interviene, la edad, ¿no?, la edad, y acá también, son factores, que van, que van a, a, a dar lugar, a esta osteoporosis, a veces se dice, ¿no?, aquellos que se alimenten bien, de jóvenes, no van a sufrir esto, esto es osteoporosis, porque, por los atletas, hay una buena alimentación, tiene, o aquí, es decir, que las de concienadores, de calcios, ustedes saben, que en el hueso, es el almacén, de todo lo que es, este producto, entonces también, sufrir todo el ámbito, sin embargo, está, está de repente condicionado, con el sedentarismo, con la obesidad, con el alcohol, etcétera, entonces, estos sí, van a condicionar, esta osteoporosis, y en este hombre, también, y en las mujeres, más afectadas todavía, las mujeres, se van a ver, como más afectadas, y pueden, esto pues, a veces producirse, el adelgazamiento, las trabéculas, y condicionar, condicionar, lo que es, las fracturas, las fracturas, a la menor caída, o golpe, puede ocasionar, y de acuerdo, a la intensidad, Bien, para nosotros, en patología, es muy difícil, es muy difícil, determinar, este tipo de alteración, entonces, igual nosotros, no tenemos, que por patología, solamente, cuando la osteoporosis, avanzada, y marcada, podríamos, diagnosticarla, pero todo esto, se hace más, por estudios, radiográficos, donde se van a medir, hay la densidad ósea, ósea, y entonces, ahí ya están, con por escala, miren ustedes, allá la, dos, estos factores, que pueden, o no decirnos, si hay osteoporosis, el raquitismo, y la osteomalacia, son profesores, y aquí, lo vamos a tener, en pie, hay una alteración, de la vitamina, alteración, de la vitamina, es lo que me va a producir, esta insuficiencia, de mi organización, ósea, entonces, nosotros, podemos tener, todo el calcio, que puede haber, pero si no tenemos, vitamina D, no va a haber, mineralización, y a veces, la vitamina D, se puede producir, por falta de infesta, o se puede producir, la proteína, personas, en aquellas, que no le dan, solamente, que no le den, la iluminación solar, entonces, en esa persona, no le producen, otro tipo de, alteraciones, cuando se da, en niños, se denomina, racquetismo, entonces, en el racquetismo, pues, nosotros, vemos, que hay una alteración, en el crecimiento, deformidades, también, en el crecimiento, puede haber, coliosis, alcamiento, del fémur, de la tibia, un ablandamiento, los huesos paletales, y los frontales, que van a estar, cruzados, entonces, ahí, acá, vamos a encontrar, que esta, el racquetismo, es un déficit, la mineralización, de la matriz, ósea, cuando se da, en adultos, se denomina, post-emalacia, y la post-emalacia, es, porque por algún motivo, se recuenta, una alteración, en la síntesis, de la vitamina D, puede llevar, la, donde se puede encontrar, una alteración, a una insuficiencia, hormonal, y crónica, una insuficiencia, hormonal crónica, se puede, se puede, una alteración, en el metabolismo, de la vitamina D, y, puede, condicionar, este tipo, de, de la insuficiencia, o también, falta, de la gente, de la vitamina D, o también, de repente, una persona, un poco, de la mitad, que no le da, estas, que no le da, esta insuficiencia, o sea, también, puede tener, cierto tipo, de alteraciones, en la vitamina D, entonces, aquí, aquí sucede esto, sucede, que cuando, en este proceso, de renovación ósea, entonces, va a ver, todo el hueso renovado, no se va, a mineralizar, o hay problema, con la mineralización ósea, y por casualidad, de repente, esta misma persona, puede, tener una fractura, ¿no? también, se puede formar, el callo ósea, se pone el callo ósea, dentro del tiempo, requerido, pero, pero, cuando viene la mineralización ósea, no se va a producir, entonces, ahí, hay un defecto, en la mineralización ósea, y a veces, se llama la atención, porque son los puntos, donde, donde se produce, este problema, de renovado ósea, o donde está la lesión ósea, entonces, ahí, justo, es un dolor, muy exquisito, muy doloroso, a la misma presión, eso es lo que, lo que aparece, en esta presión, bien, el hiperparatirolismo primario, entonces, la paratormona, también, incrementa, la reabsorción ósea, debido, al gran incremento, la actividad posteoclática, entonces, hemos visto, que cuando hay, el hiperparatirolismo, puede haber un aumento, entonces, de todo lo que es la paratormona, y esto, pues, tiene una actividad, porque, no tan solo se produce, la paratormona, sino también, aquí se van a incrementar, todo lo que es, los osteoclastos, estos osteoclastos, ¿cuál es su función? su función, es pavositar, toda la parte, interna, la parte del hueso reticular, va a ser, entonces, reabsorbido, y esto puede producir, puede producir, grandes espacios, psíquicos, pero no tan solo, se va, acá, a dar una alteración, de los osteoclastos, sino también, de los osteoclastos, y también, una proliferación, de tejidos fibrosos, por eso, que esto puede formar, espacio físico, una osteitis física fibrosa, a veces, si no se forma, esto es espacio físico, y puede haber tejidos fibrosos, y puede haber osteoclastos, y puede haber, como es una zona, muy inorgánica, sangre, entonces, nosotros tenemos, los tumores párvicos, los famosos tumores párvicos, y preparan, tiroides, en la cual, vamos a hacer, tejidos fibrosos, células gigantes, tipo osteoclastica, y sangre, en la osteodistrofia renal, eso se va a dar, como consecuencia, una insuficiencia, renal crónica, ahí tenemos nosotros, la insuficiencia, renal crónica, causa una hiperfunción, para tirolea, y un trastorno, de la mineralización, ósea, eso es lo que funciona, aguas son causadas, por hipocalcemia secundaria, o un déficit en la hidroxilación, de la vitamina D, también vamos a ver, que por la destrucción, del paréntesis marronal, y por hiperfotopatemia secundaria, a la reducción, de la filtración glomerular, entonces, todo esto va a crear, ese componente, de vitamina D, por lo tanto, esto que nos puede dar, nos puede dar, una osteo, malácea, entonces, eso es lo que también, tenemos que tener en cuenta, esa serena, no vino, pero a fin, la acción, no puede producirse, entonces, por una osteoistrofia, renal, muy bueno, la enfermedad de Payet, osteitis deformante, esta enfermedad de Payet, también se dice, que es una enfermedad, de tipo viral, y aquí, que cosa es lo que está pasando, hay una alteración, en la cual, si yo no quisiera, hacer más fácil esto, entonces diría, que cosa es lo que sucede, con la enfermedad de Payet, la enfermedad de Payet, a veces, ustedes tienen, fase líquida, fase mixta, y la fase clorosante, la fase final, que cosa es lo que sucede, y cuando se da esto, se da durante, la fase, en la cual haya, el renovado ósea, habíamos conversado, habíamos dicho, la renovación ósea, tenía que hacerse, por ejemplo, una cantidad de huesos, reabsorbidos, tiene que ser, igual, con una cantidad, de huesos, formado, entonces, ahí tenemos, un remodelado cero, entonces, eso es, eso es lo que sucede, acá, pero, ¿qué sucede, con esta enfermedad? Con esta enfermedad, sucede, de que, en la fase, de la reabsorción ósea, en la fase, de reabsorción, en la fase líquida, ¿no? Entonces, los osteoplastos, comienza, la reabsorción ósea, y eso le da una reabsorción, se le da una cierta cantidad, digamos, por ejemplo, pongamos un valor, para tener un ejemplo, cinco gramos, por decir, cinco gramos, de huesos, entonces, la fase de un hueso, formado, tendría que ser, también, cinco gramos, porque ahí va a entrar, ya, ya entrar a tallar, los osteoplastos, entonces, es una fase, la segunda fase, que es mixta, comienza, entonces, la reabsorción, primero, la fase líquida, donde están, francamente, los osteoclastos, luego viene la fase mixta, que comienza, los osteoclastos, al mismo tiempo, pero comienzan a aumentar, los osteoblastos, y los osteoblastos, que es lo que hacen, comienzan a producir, matriz osteóidea, pero, ¿qué sucede, en esta producción, de matriz osteóidea? acá, si nosotros, hemos dicho, que la reabsorción, es de cinco gramos, la reposición, de matriz osteóidea, también, tiene que ser de cinco gramos, pero, ¿qué sucede acá? sucede, que, ha faltado, una información, hasta, hacia estos osteoblastos, y los osteoblastos, siguen, produciendo, y produciendo, y produciendo matriz osteóidea, habíamos dicho, que la matriz, cuando es creada, por los osteoblastos, entonces, esta se pone, en forma de laminar, una capita, y otra capita, y otra capita, y otra capita, y otra capita, y forma paralela, y eso es lo que se ve, recién, fue, se compacta, usted ve, una línea, otra línea, otra línea, esa es la disposición, la melada, pero, ¿qué sucede acá? como hay mayor cantidad, si acá, se ha producido, una reabsorción, y la reposición, de esa matriz osteóidea, de repente, se pone una laminar, o otra, y otra, y otra capita, pero, ya pasó, y se sigue produciendo, la matriz osteóidea, entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que esto, comienza, a comprimirse, toda esa matriz osteóidea, y esa, esa lamela, que normalmente, tiene que ser, de forma paralela, comienza a alterarse, y comienza, a humillarse, tratando, de que todo, entre, en ese espacio, reducido, de donde se ha producido, esta reabsorción, eso es lo que va, haciéndose, y esto, ¿qué le da? a veces, le da, una forma de un diablo, como, mosaico, y eso es lo característico, que se da, que se comienza a ver, ¿por qué? Porque la arquitectura normal, se pierde, y comienza a aparecer, estos son diálogos, ahí, se ven como mosaicos, a veces, que se ponen, como unas paredes, como para vistas, así, y se ven, eso es lo que somos, un mosaico, y eso es lo que aparece, estas son las líneas de cemento, las que divide, unas y otras, ¿no? Eso es lo que, nosotros vamos a ver acá, estas son las líneas, que se van a ver, eso es lo característico, y eso es lo que sucede, las pasas perónticas, cuando ya termina, cuando ya se da cuenta, entonces queda, un hueso bastante grande, y desnumado, eso es lo que se da, esto no pasaría nada, no pasaría nada, si se da a nivel del TEMU, o a nivel del LUM, pero, otra cosa ocurre, cuando se da a nivel del hueso, de la carne, o del cráneo, ahí si hay una deformación ósea, bastante, para el cámar, y eso es lo que sucede, entonces, la osteomielitis, dentro de la patología infecciosa, tenemos osteomielitis, aguda, y la osteomielitis, tubérculosa, y la osteomielitis, entonces, eso también es un proceso, infeccioso, de hueso, esta osteomielitis, generalmente, nosotros la vamos a ver, en niños y adolescentes, donde mayormente, se van a ver, en adultos, no tanto, en posiciones, pero, es más frecuente, a nivel de niños y adolescentes, y esto se hace, por días, a veces, que puede ir, que puede ir, por día de matógeno, y dentro, hasta que lo toco, abuelos, es más del 80%, quien produce, este tipo de lesión, principalmente, donde se localiza, a nivel de la metáfisis, y por qué la metáfisis, porque es una zona, muy más clara, entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Cuando llega el germen, a la metáfisis, entonces, se produce, es un daño celular, es un daño vascular, cuando se va produciendo, entonces, comienzan, al ver este daño, comienzan a aparecer, los colimorfos nucleares, comienzan a ver, los colimorfos nucleares, en gran cantidad, comienzan a desaparecer, para tratar de, de fagocitar, tratar de fagocitar, a esta, a estos germen, sin embargo, estos colimorfos nucleares, en su afán, en su afán, fagocítico, comienzan a morir, entre ellos, y comienzan a morir, y a morir, y a morir, y ver los lisosomas, y los lisosomas, comienzan ya, a destruir, todo lo que se encuentra, se comienza a ver, y se comienza a formar, pues entonces, un tremendo, por los colimorfos nucleares, y esto entonces, comienza a formarse, los accesos, el endostio, se va a ver afectado, al afectarse, todo el tejido, el endostio, también, todo el hueso reticular, se va a ver afectado, entonces, este hueso reticular, comienza a ser afectado, y comienza, a fragmentarse, los huesos, a desvitalizarse, los huesos, entonces, ahí comienza, cuando un hueso, se desvitaliza, entonces, el endostio, la parte interna, que hay en el hueso, se desvitaliza, vamos a tener problemas, con los osteoplasticos, no va a haber producción, de material, los huesos se desvitalizan, y comienza, a producir, una fragmentación, de huesos, comienzan a romperse, el hueso, bien, entonces, ¿qué es lo que sucede, ahora lo sucede, con esta, con esta cavidad? Ya se, ya, se ha destruido el endóctrico, se ha destruido el hueso reticular, y llega hacia el hueso, compacto, y también, poco a poco, lo va a borrarando, ¿para qué? Para que destruirlo, y llegar al periódico, atravesar el periódico, y llegar a la parte clana, finalidad, es que, este acúmulo, de pul, o acúmulo de secreción, pululenta, que hay dentro, del espacio, ocio, tiene que salir, y eso es lo que, permite, esta salida, para que destruirlo, ¿por qué? Porque esto, comienza, a crecer hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, y en la zona más frágil, que ellos encuentren, por ahí, comienza a salir, en la zona más frágil, donde, vean ellos, comienzan por ahí, a, por ahí, a salir, y a adicionar, y se produce, esta cuba, para permitir, la salida, de todo este, componente, inflamatorio, eso es lo que, entonces, ahí tenemos, ya comienza a salir, y comienza, a salir, toda esta secreción, pululenta, que es, en este proceso, como esto no es, agudo, es por la cantidad, de polimorco nucleares, pero esto, lleva una serie, de días, a veces, semanas, aquí hay, proliferación fibrosa, también, hay tejido de remuneración, y proliferación fibrosa, y estos huesitos, que quedan ahí, a veces, quedan atrapados, atrapados, dentro del componente fibrosa, algunas veces, también, puede hacer, puede hacer, de que este, esto de aquí, quede como, es una boca, se sustitiliza, entonces, hay una sustitulación, osteocutánica, eso es lo que se puede producir, y esto, también puede ser, consecuencia, sí que puede traer, entonces, cuando está cerca, de repente, a vasos sanguíneos, cuando está cerca, articulaciones, puede producir, una cierta alteración, puede ser un cuadro de sexo, informal, sexo, punto de partida, una oz, bienvenida, puede ser una artritis séptica, puede estar pegado, a una, a una articulación, como se ha producido, una alteración, como se ha producido, una reabsorción, de todo el hueso, reticular, y de la parte interna, entonces, hay una gran fragilidad ósea, puede producir, una fractura, también, si es algo crónico, si yo lo tengo, una enfermedad y crónica, que se ha fistulizado, entonces, vemos ahí, también la amidoidosis, porque la amidoidosis, es una proteína, que comienza a aparecer, en procesos inflamatorios, crónicos, entonces, eso es, pero no tan solo, que la lina, sino, que esto, a nivel, si es que se ha fistulizado, entonces, todo lo que es la roca, y la piel, puede producir una alteración, y esto puede producir, una alteración, a nivel del genoma, y esto, que es lo que puede producir, cuadro de esplasia, y puede producir, también, un carcinoma, escamoso, a ese nivel, a nivel de todo lo que es, el borde, de esta fística, pero tampoco queda ahí, a nivel del hueso, también puede producir, y otra cosa, una neoplasia, malina, o sea, puede ser, también un generador, de un hueso, sarcoma, entonces, todo esto, cuadro, puede dar, una hostia, malina, saludable, bien, los tumores, óseos, generalmente, son poco frecuentes, aquí tenemos, dentro de ello, lo habíamos dicho, porque solamente, se presenta, el 1.2% de toda la neoplasia, malina, lo curioso acá, lo curioso acá, en patología ósea, es que afecta, más a niños, y a adolescentes, y esta afectación, se ve siempre en grupos, en grupos etarios, siempre en grupos, en grupos etarios, determinada patología, se va a presentar, en determinados grupos, y también se va a presentar, curiosamente, cada patología, tiene una prevención, por las áreas óseas, tiene una prevención, algunos se ven a la cortical, otros a la modular, ¿no? Otros a la parte superficial, algunos, pero miran más a nivel, a nivel del término, a nivel de metáfasis, metáfisis, ¿no? A nivel, o cualquier parte del hueso, eso es lo que va a llamar la atención. Por eso es que la edad, la localización, entonces, es bastante constante, ¿y qué cosa es lo que falta acá? Muchas veces, la radiografía es lo que cuenta un papel, o juega un papel muy importante, esta radiografía, fue un papel muy, muy importante, en el diagnóstico de esta visión. Si ustedes, si ustedes lo diagnostican, si ustedes saben de repente, caramba, que un muestre sarcoma, se presenta más en un grupo etario, entre los 10 y 25 años, entonces, y de repente, ven que esta lesión está localizada, a nivel de la rodilla, o a nivel del fémur interior, o de la piel superior, ¿no? Entonces, ustedes ven eso, entonces, llama la atención, de un niño de 15 años, que de repente se queja mucho de dolor, le sacan la radiografía, y ven una alteración tumoral, entonces, lo más probable que esto sea, una neoplasia maligna, ¿qué cosa es lo que hacen ustedes? No se atrevan a dar nada, de ningún tipo de tratamiento, ni proponer una biopsia, ni nada, lo único que se hacen ahí, es, derivarlo, a otros centros, para que puedan, que cuente con todos los médicos, dentro de la hospital, ¿por qué? Porque el tratamiento, muchas veces, esto es un tratamiento, que a veces es mutilante, ¿no? Es generalmente, cosa con amputaciones, de las, o del área, por ejemplo, el médico, entonces, eso, es mejor, y cuando antes, cuando antes, es el diagnóstico, mejor es el tratamiento, mejor es el pronóstico, el pronóstico, pues, es un pronóstico muy importante, lo que se va a ver acá. Dentro de todas estas lesiones, la más frecuente, vamos a tener, yo no, de adelante, yo no estoy acostumbrado, a tomar, la parte de, de la patología, de histológica, ¿no? Algo más importante, parece a mí, la localización, y las características, hay algunas características, citológicas, o patrones citológicos, que sirven en saberlo, pero que la célula redonda, cuadrada, o lo que sea, eso, no llega mucho al caso. Por ejemplo, el osteoma, el osteoma, es una neoplasia, venina, formadora, de hueso. ¿Dónde está localizado? Está localizando, la corticante, la corticante. Esta es la localización, cortical. Osteoma, neoplasia, venina. ¿Localización? ¿Por qué se caracteriza? ¿Dónde está localizado? Más a nivel del hueso, del cráneo. A veces, ustedes han visto, a veces, pacientes, o amigos, o familiares, de repente, un burrito, y le sale a veces en los huesos de la frente, o si no, en las manos, entonces uno lo toca ahí bien duro. Y cuando toma la radiografía, es a nivel de la cortical, sale con un norí, una opacidad, bien definida. Ah, eso es un osteoma. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo llevan, el traumatólogo, le saca eso, y ese mejor es lo que así. Entonces, eso es lo que sucede. Esto es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué cosa es el componente? El componente está constituido, casi, el osteoma, es por la capa compacta. Son huesos compactos, que se van a dar. Ahí tiene un osteoma en paladar, por ejemplo, o un osteoma en huesos tubulares. Entonces, estas son lesiones muy bien definidas que se dan a nivel de la corteza. Y está constituido por huesos compactos. Eso es lo que predomina. Está constituido el hueso compacto de su cuerpo. Y eso es lo que es un engrosamiento de toda esta parte corporal del hueso. Esta parte de patología ósea es otra vehícula ósea que merece el peso y el patólogo. El osteomosteoide es otro tumor. El osteomosteoide también es un tumor penismo formador de hueso. Entonces, ¿dónde vamos a tener los osteoides? Es intracortical, localización intracortical. Habíamos tenido que el osteoma con la exotosis ósea estaba en la parte cortical. El osteomosteoide está intracortical. Entonces, dentro de la parte compacta, ahí está, dentro de la parte compacta, localización. Un ordenismo de localización intracortical, de localización dentro de la capa compacta. ¿Por qué se caracteriza? Porque forma un nido. Forma un nido. Entonces, uno ve la grafía, esta algo es un enrosamiento, la capa compacta, y con una bolita, un nido. Característica, ese nido jamás debe medir más de 1.5, jamás. Entonces, eso es lo característico. Entonces, vemos nosotros, vemos nosotros, vemos acá el hueso, aquí vemos, ah, mira, una posibilidad, una radiolucidez, y hay un grosamiento de la cortical. Y vemos acá, y vemos esto, esta es la medulada, y vemos esto acá. Entonces, este es un osteoma, osteoma. Entonces, se mide y dice, ah, bueno, solamente tiene 1.2 centímetros. Ah, bueno, eso tiene más. Eso es lo que está haciendo, una lesión benigna, la localización intracórtica. Característica, por formar nido, y que el nido no pasa más de 1.5 centímetros. Con eso, 100. Luego tenemos, el osteoma osteoide gigante, o osteoblastoma, el osteoma osteoide gigante, o osteoblastoma, también, es una neoplasia, de nido, localización, intra cortical, también igual que la anterior. Característica, que forma nido, igual que la anterior, también forma nido. Pero, este nido es de mayor tamaño. Este nido, nido, mide más de 1.5. Entonces, cuando ya vean, que este nido, mide más de 1.5, entonces, esto es un osteoide, un osteoblastoma. Cuando hay esto, sí. Ahora, el osteoblastoma, solamente, cuando nosotros luchamos osteoblastoma, ya estamos pensando, que acá hay, componente maduro, inmaduro, componente óseo inmaduro, o primitivo. Eso para nosotros es un problema, porque con esto tenemos que descartar, que no sea, una neoplasia malíquica. ¿No? Pero, para ustedes, suficiente, osteoblastoma, osteoblastoma, como venido, localización intracortical, formador de nido, y que el nido mide más de 1.5 o más de 2 centímetros. Listo. Eso es, eso es lo que, lo que, lo que, lo que, lo que es ahí, entonces es una lesión bastante grande, irregular, no es como la anterior, sino que, este aquí, ya emite ciertas alteraciones, y eso es el que descartar, que esto no sea, pues, una neoplasia maligna. Y esto ya, nosotros lo diagnosticamos, con estas, ven, que todo ese componente, no haya ningún tipo de atleticidad celular. El osteosarcoma, es otra neoplasia maligna, y el osteosarcoma, o sarcoma osteogénico, también, es una neoplasia maligna, en la cual, se caracteriza, por producir matriz osteoide, todos estos formadores, son formadores, de hueso, o sea, el formador de hueso, es el formador de matriz osteoide, pero esta matriz osteoide, es matriz osteoide, madrile, madrile, le he puesto acá, que la formación ósea, puede estar presente, pequeños focos, pequeños focos, de esta matriz osteoide, pero aún, cuando el tejido perominal, que sea cartilatinoso, cartilofilolasto, la lesión, debe ser, considerada como, osteosarcoma, hasta más de ahí, entonces, el componente celular, el componente celular, puede ser, de repente, tejido fibroso, todo el componente, se puede ser, o de repente, 95%, tejido fibroso, pero hay un poquito, hay unos pequeños focos, que hay matriz osteoide, basta que haya, este pequeño foco, de matriz osteoide, para que eso ya no sea, un fibrosarcoma, sino sea, un sarcoma, fibro, plástico, porque, porque el fibrosarcoma, no produce matriz osteoide, entonces, a no ser, que se afirma sarcoma, primero, eso, que ahí sí, pero aquí, o de repente, en todo el componente, tejido, parte de la timasa, todo el componente, que activa, tejido, parte de la timasa, tejido, parte de la timasa, y vemos, otro pequeño, poquito, de matriz osteoide, eso no, o de ninguna manera, es un controsarcoma, porque el controsarcoma, no produce matriz osteoide, entonces, basta que hay un pequeño foco, de matriz osteoide, para que eso también, sea considerado como, un osteosarcoma, con lo plástico, eso sí, ustedes tienen que, tener bien, y fijar bien, acá nos estamos fijando, allá, que las células son tal, para lo cual, no, son patrones histológicos, que se puedan, dar en general, de eso, constituye, el 20%, de los tumores socios primarios, el más frecuente, después del primer hombre, la mayor parte, se detecta, entre los 10 y 25 años, hay algunas series, que dicen, entre los 10 y 28 años, de acuerdo, al lugar, donde se han hecho, los estudios, es más frecuente, también, en hombres, relativamente, un poquito, más frecuente, en hombres, si se desarrolla, en edad, y más avanzada, puede estar asociada, a otro proceso, entonces, ¿qué pasaría?, ¿a qué se refiere esto?, se refiere de que, si le llega un paciente, si le llega un paciente, de repente, 45, 55 años, y usted tiene una lesión ósea, y de repente, la niña, le saca una muestrecita, y dice, no, este es un osteosarcoma, entonces, uy, carame, ¿qué pasó acá?, si yo sé que los osteosarcoma, a la gente joven, porque este señor, tiene un osteosarcoma, entonces, de inmediato, usted va, al interrogatorio, entonces, comienza, a preguntar, acerca de, antecedentes, o enfermedades, que ya tenía, o de repente, a repente, ha sido una señora, una lesión, a través de tirores, alguien, lo cual, usted no haya recibido, el radiointerágio, entonces, esto podría haber ocasionado, una lesión, entonces, esto hay que tener en cuenta, suele originarse, en la metáfora, de la, de la neuronexión, la metáfora, del hueso, del hueso, la peruana, de la, de la tibia, ¿no?, del fémur, del fémur, el 40%, y la tibia, el 18%, aproximadamente, el 60%, está localizada, a nivel de la rodilla, en fémur inferior, y tiene su periódico, ¿no?, eso es lo que tenemos, hoy es un cierto, pero existen ciertos factores, y dentro de estos factores, a veces son factores genéticos, quimioterapia, radioterapia, también tenemos otra lesión, adenina, preexistente, y que se puede relacionar, de repente, con el caso, antemocionado, acerca de que, cuando se presenta, en persona mayor, puede tener, otros antecedentes, y cuál es, la enfermedad de Pallet, la enfermedad de Pallet, es la que, más frecuente, se hace, transformación, maligna, es la que, la enfermedad de Pallet, es la que, no se trata, tumor de selva gigante, el tumor de selva gigante, es una neoplasia marina, de comportamiento, en cierto, y ese comportamiento, es cierto, puede ser, que haya, una transformación, maligna, displasia fibrosa, también, es otra neoplasia, penina, pero que puede, también, hacer, transformación, maligna, y la osteomielitis, es crónica, que, no la debemos, de transformación, que son lesiones, preexistentes, y que puede, de repente, tener sufrir, alíptico, de, maligna, es un tumor ocio, como lo ven, para la misma parte, medular, y que ha pasado, esto, pues, a partir de acá, más o menos, y todo esto, es sonoblar, y de tomar rojo, todo el hueso, y sabe la parte, que usted, todo esto, comprende la neoplasia, es un tráfico, así, en radiología, ustedes van a ver, es importante, lo que ustedes puedan, aportar, cuando estén solos, de repente, haciendo, sus estudios, en la comunidad, en la comunidad, en la comunidad, uno de ellos tiene la suerte, de tener una radiografía, y una placa así, que puede solucionar la vida, a veces hay algunas lesiones, mira cuántas, esta es la que está, hacia la vida, pero la masa es moral, es la masa es moral, y todo esto, la masa es moral, entonces aquí viene el hueso, que te demora todo, que compromete toda la parte ósea, y sale esa la parte externa, el periósteo se abre, y en el periósteo, a veces hay una realidad, una reactividad perióstica, y esta reactividad perióstica, se ve como una línea perpendicular, y esa línea perpendicular, es lo que se llama, rayos de sol, esta imagen, rayos de sol, que usted no lleva, y se la pone en una placa simple, entonces aquí, con esto simple, pueden decir, ah, esto es un osteosalcónico, entonces conociendo solamente, por otro lado también, a veces puede ser, esta es la placa, el tumor, y el periósteo, también se abre, pero no hay esa reactividad, aquí tenemos el tumor, y no hay una reactividad, sino que forma, si nosotros imaginariamente, vemos, hacemos una línea, en esta base, y una línea, entonces formamos, un pequeño triángulo, y es lo que se denomina, triángulo de Kottmann, y acá en la imagen radiológica, es lo que se ve, acá no hay, las formaciones, es perpendicular, triángulo de Kottmann, simplemente ustedes pueden, pueden tratar, también está en la imagen, y la pueden ver, entonces, esto se dice, ah, es una forma triangular, triángulo de Kottmann, entonces, esto también, es compatible, entonces, con un osteosalcónico, es fácil, a veces, identificarlo, porque es claro, lo que se ve, esto es lo que le dije, el patrón, osteoalcónico, fibroalcónico, y condoalcónico, simplemente para decir, la gran parte, de las células neoplásicas, son los osteoblásticos, se van a originar, a partir de las células osteoblásticas, entonces, ese es el componente, el componente, el componente, el componente, es osteoblástico, que alguna vez, adquiere la forma, fibrosas, u otra, una diferenciación, con drogas, pero es, la otra componente, también, es la matriz, osteoalcónico, la matriz osteoalcónico, en toda, en toda, neoplasia ósea, maligna, hay matriz osteoalcónica, y también, la célula final, de tipo, osteoalcónico, eso es lo que nosotros, vamos a ver, nosotros medimos, las alteraciones, o, se mide también, el grado de malignidad, de acuerdo a la mitosis, que va a presentar, esta mitosis, la podemos mover, en esta célula, la podemos mover, en estas células osteoalcónicas, que algunas, puede ser redondas, o puede ser, ¿no? Entonces, estas son, las células osteoalcónicas, y con acá, medimos nosotros las mismas, estas son células, la crisis osteoalcónica, que tenemos acá, y algunas células, osteoalcónicas, como se dice acá, entonces, estos son, estos son, componentes, que se van a ver, y que van a estar constituidos, dentro de los tipos de, de tumor, la patología, la patología, nosotros vamos a ver acá, la, la exostosis osteopartilaginosa, la exostosis osteopartilaginosa, era neoplasia, venina, más frecuente, el de morocio, más frecuente, la exostosis osteopartilaginosa, por el osteocondroma, era neoplasia, venina, y eso, más frecuente, el osteocondroma, puede ser a veces solitario, puede ser múltiple, a veces,